Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, felicitaciones, ¿por qué? Por lo siguiente, que una cátedra de nuestra facultad, a ver, fíjense, teorías y técnicas de exploración y diagnóstico psicológico, módulo 2, sea como una especie de plataforma de lanzamiento que engarza justamente, tenemos en el 18, el centenario de la reforma universitaria, dos pilares de la reforma. Que la uva produce sus saberes propios, investigación, y que la uva transfiere a la sociedad esos productos. Entonces, en este engarce, yo voy a ir situando la actividad que nos convoca hoy, y que voy a proceder a decir lo obvio de esta joya que estoy presentando hoy. La base, una cátedra. Una cátedra a cargo de la profesora Vecchia, profesora por concurso, otra de las joyas de la reforma que hoy atesoramos, porque historia no es el pasado, historia es lo que está vivo en el presente. La cotidianidad, esos hábitos espontáneos que todos transcurren sin que nos apercibamos y que sin embargo los tenemos puestos. Entonces, desde esa cátedra, la cátedra, su actividad investigativa la va a poner a jugar hoy. El salto entre cómo se llama la asignatura, los contenidos mínimos y la materia obligatoria del ciclo de formación general y el producto que todos van a disfrutar y usufructuar hoy, hay un salto. ¿En qué? En la inquietud que han tenido de hacer lazo intrainstitucional. Ustedes si ven el programa, que es el mapa, van a ver que están involucradas toda la facultad al interno, pero también invitaciones de otras facultades. ¿No es cierto? Otras facultades que están en intersecciones con las temáticas, otras facultades y otras instituciones. Ese trabajo de tejido interinstitucional, intrainstitucional, de conformación de lazo y transferencia es el alma, al, yo diría, el hardcore, el núcleo duro de la Universidad de Buenos Aires. Y esto se está poniendo en acto en este momento. Fíjense el programa. Entonces, el programa, políticas públicas y legislación, la ley. ¿Qué tiene que ver esa problemática vanguardista que nos atraviesa en la cotidianidad contemporánea con la asignatura? Joya. Es una aplicación, bueno, fíjense, políticas públicas, legislación e infancia. Invitados como, María Elena, veo que acá la tenemos, exogamia pura, miradas que iluminan lugares recónditos. El mismo coordinador de esa mesa, ¿no es cierto? Aplicables a la convivencia social, Antonio Seda que va a coordinar. Eso es de la facultad de Derecho, estoy viendo, ¿no? Acoso, acoso entre pares. Miren qué problemática hoy. Entonces, que no digan que estamos en, estamos en el núcleo del huracán, como dicen. Acoso entre pares, niños y jóvenes. Y ya te está largando una pequeña definición, ¿eh? En búsqueda de lugares de pertenencia. Entonces, acá estamos invitando gente para poner a jugar estas ideas, para darles aire, ventilarlas, darles oxígeno y que todo esto vaya a parar, ¿a quién? A nuestros alumnos, que a su vez son efectores. Violencia en escuelas, por ejemplo, hay gente del Observatorio Argentino en Violencia de Escuelas, del Ministerio. Después hay gente de promoción de vínculos saludables. Miren las frases del gobierno de la ciudad. Psicólogos, psicólogos, abogados, promoción de vínculos saludables. Uy, ya, miren las frases, ¿eh? Equidad educativa del Ministerio de la Ciudad. El defensor del pueblo. Miren si esto no es un trabajo de artesanía institucional. Después tienen otra área de acoso en pares de escuelas públicas. Experiencias de diagnóstico e intervención preventiva. Estas son vos, Teresa. Bullying. Bullying. ¿Saben qué quiere decir bullying, no? Viene la palabra bull. Es decir, toro. Bullying. Coberturas mediáticas del bullying. Escuelas en ebullición. Uy, qué joya. Acá tenemos doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, Virginia Saez, gente del CONICET. No te olvidaste de nadie. No hay nadie afuera, Teresa. Todos invitados. Agencias de reconocimiento y hospitalidad. Atenciones en la construcción de convivencia en escuelas secundarias. Francisco Dileo, gente de UBA, gente de Brasil, veo acá, CONICET. Receso. Yo ya estoy cansada de todo lo que van a trabajar. Prevención en maltrato escolar. Estamos en el foco de la tormenta. Cultura para la convivencia. Esto es Construcción de Ciudadanía. Bullying en niños y adolescencias. De la comunidad anti-bullying, consultoras, especialistas, comunidad anti-bullying, artista plástica de la campaña Cultura contra el Bullying. Este papelito es un documento de trabajo institucional profundo. Ojalá todas las cátedras tengan esta visión de articular hacia la afuera y escuchar otras voces que enriquecen el trabajo cotidiano académico. Después nos dicen la academia. La academia es esto. No es un frasco. Es esto. Es esto y no otra cosa. A ver si. Es esto y no otra cosa. Ahora con la profesora Vecchia vamos a hacer un trabajo de historia. Ya estuvimos trabajando esos 10 minutos que nos vieron charlar. Bueno, no. Estábamos armando la historia de la asignatura en el archivo histórico virtual de la facultad que atesora toda nuestra historia. Desde la línea de tiempo que está allá, nosotros invadimos el espacio con nuestra historia. Y todos estos eventos, yo voy a felicitar a la gente de extensión también, que todos estos eventos alhajan la facultad. Y sobre todo, trabajan en propiciar saberes situados, con esto termino, saberes situados y críticos. Porque entonces no es un descuelgue académico, sino es la bajada abierta a campo, directo, experiencias de campo directas, de ustedes que después se van a desempeñar en estos ámbitos. Es decir, ustedes no bajan de la nube a otra nube. Ustedes están bajando directamente a lo que está pasando. Bullying, mobbing, acoso, joyas. Están en la última generación de problemáticas, si quiere decir. La última mutación de problemáticas. Y este tema de la practicidad y de la aplicabilidad es otro de los caracteres en la producción de nuestros saberes. Que no son saberes descontextuados, sino que son aplicados a escenas concretas. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Ya nos ponemos a trabajar juntas en este tema del archivo histórico virtual. Y recuerden que la historia no es el pasado, es lo que uno tiene puesto en el presente. Bueno, les deseo, y cómo no, y les deseo que disfruten, no que trabajen, es una palabra. Es decir, que disfruten, que gourmeteen cada escena, que la paladeen y que piensen. A ver, qué les va quedando, qué se les anota, porque ustedes son alumnos universitarios. No son tablitas en las que se escribe. A ver, son espíritus críticos que reciben, resetean, reformulan. Y a ver qué te proponen. A ver, qué le proponen a la profesora Vecchia. Yo quiero una actividad de cierre donde escriben un papelito al final de cierre. A ver, qué le devuelven a la profesora Vecchia en términos de propuestas. No entendí, no, emoticones que sí que no, no. En términos de propuestas, profesora, tome cuenta. Bueno, les deseo feliz día. Bueno, un aplauso.